Seguimos por Ruta 14, municipio de Panambí, 25 de mayo, acto central aquí en el municipio, Intendente Rosendo Fuch. Hermoso día les tocó a toda la provincia de Misiones, ¿no?, en este nuevo 25 de mayo. Un 25 de mayo especial porque después de dos años de pandemia tiene algo muy particular, ¿no? Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un día de fiesta, un día de muchas emociones. Por lo que dijiste, después de dos años de pandemia, volver a encontrarnos, volver a reunirnos, toda la comunidad entera, con las distintas instituciones, los alumnos, los padres, y festejar un aniversario más de nuestra patria, los 212 años de la primera junta, la verdad que nos llena de orgullo. Y contento por el acompañamiento de la comunidad en general en sí. La verdad que nos llamó la atención la gran cantidad de gente, y sobre todo, Rosendo, la participación de los niños. Así es. Bueno, Panambí es un municipio muy unido, y nuestro acto central tratamos que participe en todas las partes, las instituciones, los distintos poderes del Estado, ya sea de seguridad, el juzgado de paz, las instituciones como centro de jubilado, donde la invitación se le hace a todas más, las banderas de ceremonias que representan a todos los parajes, a todas las escuelas del municipio. Hacerlo institucional y darle el valor que se merece nuestros actos patrios. La verdad que sí, se notó mucha emoción, y sobre todo, un gran sentido patriótico aquí en la frontera, haciendo patria, ¿no? Haciendo patria, vos lo dijiste, en la frontera, y también un lugar como lo es Panambí, con mucha historia. Nosotros contábamos siempre, hace muy poquito, lo que fue la batalla en Bororé, la primera batalla naval, primero defendiendo lo que es el territorio hoy nacional, que en aquel entonces, virreinato del río La Plata, después, un día como hoy, hace 212 años, la pelea por independizarnos y no depender de la corona española, y fue empezar a formar y a pensar como un gobierno propio, con nuestras decisiones, decisiones a veces acertadas, a veces equivocadas, pero que sea el pueblo y cada argentino el que decida su futuro. Hablando de futuro, a sus espaldas, intendentes, tenemos una moderna máquina que justamente hoy, 25 de mayo, tiene el placer y el orgullo seguramente de poder presentarla a todo el pueblo. La verdad que es un sueño de hace muchos años que lo tenemos, siempre fue la idea de adquirir un rolo vibro compactador, para mí tenemos más de 500 kilómetros de caminos terrados, y siempre falta, bueno, la verdad que lo podemos presentar hoy, una inversión de más de 13 millones de pesos, recursos 100% genuinos del municipio, que la buena administración municipal nos permitió ahorrar y poder en el día de hoy comprar y presentar a la comunidad. Esta herramienta o este elemento de trabajo que va a venir a formar parte del equipo vial directamente al servicio de la comunidad de Panambí. Bueno, la verdad que redondito el día, espectacular, a pleno sol, una temperatura muy agradable, mucha gente apoyando, y la presentación de esta nueva máquina, yo creo que no se puede pedir más por hoy, ¿no? Gracias, hay que estar siempre agradecido a Dios, y también en esta forma agradecido al pueblo, que nos confió, nos eligió, nos dio la responsabilidad para administrar los recursos de los panambiseños de la mejor manera. Retribuirlo de esta forma, para mí es una enorme alegría, una satisfacción que me da como intendente, y sé que este elemento va a quedar y va a perdurar en el tiempo para el trabajo de los panambiseños. Felicitaciones, intendente, muchas gracias por la nota como siempre, y feliz Día de la Patria. Gracias, Fernando, a vos, a Ruta 14, gracias por estar presente en nuestro plan de gobierno, en nuestros actos, y bueno, y presentando y siendo partícipe de la presentación de este elemento. Gracias, saludo a toda la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.